¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Give me a hand. Time to shine. Nice. I don't know what you're doing. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te gusta? ¿A dónde está el ambre? Desafortunadamente no está en mi momento. Y tú realmente deberías decirle a mí qué buen trabajo que hice. Busté mi ajo y conseguí esconderlo justo antes de que me quedé. ¿Qué es por qué aún estoy vivo? El problema fue que nos vamos a salir de aquí cuando te entregas el ambre. No ambre, no protección, Luis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Mi querida? ¿Qué? ¿No llamas al final de aquí? No, no, no. No, no. Yare pistols. Fue la gota. Es que el arma de fuego. Pero el arma está en el arma. Ya, ya. Ya, ya. Loot, loot. Loot, loot. Loot, loot. 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 aquí estamos y vamos a ir a la parte del otro y vamos a ir a la parte y vamos a ir a la parte es un rat de barry podemos ver también cosas vamos a ir a la parte y vamos a ir a la parte y vamos a ir a la parte y vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Estás mal? ¡Estoy bien, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¡Oh! ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¿De que estén disponibles en protección? ¡Stejan! ¡Accentación! ¡Aguanta! ¡Esten! ¡El ambiente! ¡Benden Cielo! y 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